La familia es la base de toda sociedad y empieza desde la infancia y la convivencia propia, donde el hombre y la mujer adquieren habilidades y valores que lo ayudarán a superarse y replicar estos principios y valores al momento de conformar su propia familia. Pero, ¿qué nos está pasando? A medida que vamos avanzando de generación en generación, vemos cómo los valores se han perdido dentro de nuestra sociedad. Veamos cómo los jóvenes han perdido el respeto a sus mayores. Decir palabras tan fáciles como gracias o por favor, pero les dan valores tan superfluos como la moda, la vanidad, la superioridad, perdiendo así el sentido de cooperación y ayuda con sus semejantes. Todo esto juega un papel protagónico en la crisis social por la que atraviesa el mundo entero. No todo está perdido. Vecinos de Santa Lucía, es imprescindible rediseñar y volver a educar a la sociedad. Empecemos desde nuestras casas, con nuestros niños, niñas y adolescentes, que son el pilar fundamental del futuro. Debemos introducir valores sociales, haciendo renacer conductas morales y éticas. Tenemos que rescatar estos valores y hay que empezar por respetarse a uno mismo. El autorrespeto para querer y respetar a los demás se debe comenzar por quererse y respetarse a sí mismo, así como también se debe respetar el medio ambiente. Los valores de la familia se deben fomentar y rescatar para la conservación de una sociedad con principios que sirvan de base para el buen desarrollo de nuestro municipio. Debemos, pues, formar verdaderos hogares que fomenten en sus integrantes la cultura del amor, el respeto, la tolerancia, la gratificación, en fin, todos los valores positivos que fomenten las auténticas personas integrantes de la familia, quienes son el seno de nuestra sociedad.